¡Mueros a todos! Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de nuevo a Call of Duty Black Ops 3 Hoy la intención del vídeo es reventar a todo el mundo, ya estáis viendo que llevo la cuda que evidentemente la llevo en diamante y estamos en una partidilla de dominio donde voy a intentar lo siguiente, y no solo lo voy a intentar sino que lo voy a conseguir y es reventar a esta gente con las rachas, con las mejores rachas ¿Habéis visto las rachas que llevo puestas? Llevo el AGR, lo que viene siendo el Cerberus ¿Vale? Y, ojito, vaya explotada se lleva el amigo, madre mía que había otro Llevo el espectro y llevo los raps, o sea, la intención es muy clara Vamos a intentar joderles la polla a esta gente, madre mía, vaya parabrotas Dice TJT, vaya tirado con la cabeza y voy a reventar, me han pegado Evidentemente, como comprenderéis, voy a morir muchísimo porque no soy el mega crack de Call of Duty De hecho, soy bastante malillo, pero mi intención es, pues eso, hacer muchísimas bajas Intentar incluso hacer mi récord de bajas y ya os digo que lo vamos a conseguir Sobre todo porque vamos a sacarnos las malditas rachas Así que vamos con ello, cuidadito que los tenemos aquí a la derecha Madre mía, que se lo lleva La cuda, tío, la cuda ¿Qué os tengo que decir de la cuda? Hace mucho tiempo que no traigo una partidilla con la cuda Porque os estoy intentando traer todas las partidas para el Road to Materia Oscura Madre mía, me han explotado Para el Road to Materia Oscura Y bueno, la verdad es que hay armas con las que es un poquito más fácil Hay armas con las que es un poquito más difícil Madre mía, no me van a dejar salir de aquí en la jodida vida Y ese tío lleva la materia oscura y me ha pegado una explota impresionante Chavales, también llevo el fuegote, la ola de calor Y, madre mía, este Que no, que no le doy Que no, me cago en la madre, que me parió, tío Vale, 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 vale Hemos dejado la mina trampa, ya veis que llevo el carroñero Cuidadito que lo tengo aquí Venga, compañero, que te lo llevas con la mina trampa La verdad es que la mina trampa es media vida, no sé Es como, ojo Vale, vale, detrás de la pared Las paredes son de plástico en Nuketown, tenerlo en cuenta Siempre es importante Yo, al principio, vamos a tomar B Al principio disparaba y si se ponía el tío detrás de la pared No seguía disparando Ahora ya os garantizo que siempre sigo disparando Cuidadito que lo tengo aquí Madre mía, que me quedo sin munición Que me quedo sin munición Ola de calor disponible Vamos para allá, vamos para allá Tiramos esto por ahí Tenemos B, esto es importantísimo Madre mía Vaya AIM de JT Pero como llevas este AIM hoy por la vida Es que te van a reventar Lo sabía, lo sabía La verdad es que voy muy envenenado Todos lo sabéis Voy súper envenenado Pero bueno Es que me gusta jugar las partidas así O sea, yo me he jugado partidas en las que me han matado Una mierda O sea, no me han matado prácticamente nada Pero lo que más me divierte es jugar así Todo loco Todo que era así Ojo Venga, perfecto Defensor muerto Los tengo arriba, tío Los tengo arriba Vamos a ir por aquí Subimos Y a ver si nos los encontramos por aquí No hay, no hay, no hay Madre mía, si este es compañero ¿Vale? Venga, Pablo Cuchillame del compañero Por favor Y este Venga, detrás de la pared Ojo Venga, perfecto Esa doble Lleva un sanguinario ya Dejamos esto por ahí Por si viene alguien Uff Qué tensión Triple baja, eh Vamos a ver Descansamos un poquito Y nos volvemos a ir Que estábamos un poquillos rojos, eh Vale, vamos a Ojo Y este Venga, hasta luego Compañero Que te lo lleves ¿Vale? Aquí tiene que haber gente Vale Estos son los compañeros Así que vamos a aprovechar para tomar A Y dejarlos ya Ya no solo a baja Sino que los vamos a reventar a puntos Madre mía que tengo ya la GR Cerberus a la espera Ese Cerberus ahí Vale El Cerberus Lo vamos a tirar Y a partir de aquí Yo creo que no vamos a morir más Hasta que nos saquemos el resto de las rachas Porque creo No, no es que lo crea Es que lo sé Ojo Perfecto Es que lo sé O sea, lo sé Y al final Lo que es la primera parte Tampoco terminamos demasiado bien Porque es que me voy a guardar El espectro y los raps Para la segunda parte ¿Por qué de JT? Porque Ojo El tío del franco Que está ahí apuntando Con unas ganas muy intensas, eh Ojo Madre mía Pero venga compañero Muévete Tengo el espectro Genial La intención Lo que os decía Tener espectro y raps No tirarlos hasta la segunda parte Aunque Aunque me den ganas Y también lo que os decía Que la partida evidentemente Ya la he jugado Es un gameplay comentado Ojito Con un poquito más de cuidado Cuando estoy a puntito A sacarme las rachas Ya tengo un poquito más de cuidado Eh, chiquillo Ojo Vale Nada El Cerberus 25 puntitos Nos metemos por aquí Vamos a tomar aquí esto Mientras matamos a este Y tengo las rachas Sí señor Despiadado Me revientan Pero bueno No pasa nada 21-7 Nos queda una buena parte De la primera partida Todavía De la primera partida, tío De la primera ronda De dominio Ojito Tiramos esto ahí Pero bueno El Cerberus va a hacer lo suyo Yo me voy a guardar esto Para la segunda ronda Que la verdad Cuando empiece la segunda Ojo Madre mía Que me explota el culo Este tío La segunda ronda va a ser Súper épica Porque es que Las rachas van a reventar A todo el mundo Nada más empezar O sea Ya veréis como la gente Se empieza a pirar Es que Es que claro También soy un poco cabezón Porque cojo y la primera ronda Tiro Los raps Y el Cerberus Y esto se hincha Y yo no puedo matar a nadie Porque lo matan todos mis rachas Pero bueno Madre mía No sé si me notáis Un poco congestionado La verdad es que sí Estoy un poco refriado Ojo Tío Este como me revienta De esta manera Vale La primera ronda La ganan ellos fijo O sea 85-76 24-9 La partida Con unas ganas De sacarme las rachas Ojo Aquí hay uno Madre mía Mata al Cerberus Y me joden la polla a mí Vamos Vamos 79-91 Tranquilos Compañeros No os preocupéis Compañeros No os preocupéis Que aunque estemos perdiendo La primera La segunda La vamos Joder Tío Que error DJT Ha cometido errores 26-11 Madre mía Madre mía La primera ronda 26-11 Llegaremos hasta los 30 Yo creo Hemos dejado La mina atrapa por ahí Perdemos Alfa Había un tío No lo he visto Tío Vale Hay un tío dentro Vale Pues nada 26-12 29-9 Bueno Ellos están bastante motivados Hemos hecho 8 defensas Hemos tomado Tomado 3 banderas El Wisconsin Este 7 Madre mía Vaya baja Se ha hecho al final Y va de Bacileta El tío Y me parece que se va a pirar de la partida Porque va con toda la materia oscura Vale listo Y le vamos a joder el cacas Que lo sepáis Empezamos la ronda divertida No voy a matar yo Van a matar solo mis rachas Atentos Que vamos para allá Vamos a tomar la banderita Venga Tenemos A Nos vamos hacia B No puedo tirarlo hasta dentro de 10 segundos Así que tiramos la mina trampa por ahí Nos metemos en B Vienen por aquí Me quedo fuera Y ahora no puedo saltar tío Es que soy un poco loser aquí eh En estas cosas soy un poco loser Tenéis que tenerlo en cuenta 26-13 Y Vamos para allá Raps Y espectro Venga Festival del humor Y encima este me lo cargo arma Tomad por culo la bicicleta Y este Venga hasta luego también Me mata el de atrás No pasa nada Pero ya no van a tomar B O si la toman Les va a durar Menos que un caramelo en la puerta En un colegio Ojo Uno del espectro Dos del espectro Vale Vale Vamos 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 Mira trampa Vamos por aquí Los raps ahí Dándolo todo Me revientan el ojete Venga doble del espectro Perfecto Triple del espectro Madre mía Me va a sacar las qualfits sin querer Ojo Cuatro Contando los raps Otro del espectro Otro del espectro Madre mía Otro del espectro Pero por favor Como se está poniendo el espectro Y intentando tomar B Venga Otros raps Ojo mi arma ¿Veis? Esto de llevar las rachas Tío Tochas Cuesta muchísimo de sacárselas Ya habéis visto Que he sufrido bastante Pero Los estamos dejando tiempos Eh tío Venga Fuera Espectro Espectro Raps Pero tío Pero que estáis haciendo Por favor Compañeros La verdad es que no siempre Me matan tanto Pero te metes en una partidita De noctown Y es que los dejas a todos Metidos dentro de las casas Ojo Nada No viene nadie por ahí Ahí había un tío Me revienta por detrás Vale Se lo lleva El whisky este El Wisconsin Madre mía Como se lo ha llevado El Wisconsin Madre mía El Wisconsin Ojo No la verdad es que Vale Todavía tengo el espectro Por ahí Me revienta esta mierda Tío 49-18 Por favor Pero como se han puesto Las rachas Tío Se he matado a dos a arma He matado a dos a arma Tío Vale Cuidadito Nos cargamos esto Para que no de Ojo Chaval El Fuegote Que ha venido el Fuegote Y nos ha dejado fino Y nos ha ido la peña Tío Nos ha ido la peña En serio Bueno Pues nada Perdemos B Ojo Y se ha sacado Un compañero Esto Y me reviento Tío Siempre me pasa lo mismo Maldita sea Bueno Hemos perdido B Pero esto Esto ya está Están los compañeros motivados O sea No hay nada como sacarse Un espectro y unos rachs Para que los compañeros se motiven Madre mía Que tengo otro aquí Se lo ha cargado el compañero Intentamos tomar B Nos agachamos un poquito No viene nadie por ahí Dejamos la mina trampa Y viene un tío aquí Vale Hemos conseguido la La banderita Así que aunque no se han reventado No pasa absolutamente nada Los tenemos a todos vistos Ya Ojo Venga Perfecto Madre mía Como está pillando el whisky Ojito Como está pillando el whisky El whisky está poniéndose fino Y luego el compañero También se ha sacado un espectro O sea Ojito Vale Perdemos Bravo Venga Vaya Vaya Quil paso Niño Por donde ibas Tío Uso Mi arma Vamos para allá Tiramos esto por ahí Vueltecita por aquí Están ahí al fondo Ojo Uno Asistencia Tío Tengo que tener gente por aquí Míralos Vamos a dar la vuelta por aquí Ojo Ola de calor Perfecto Aquí hay peña Ah Detrás Detrás 53 24 Tío Que el compañero también 51 17 Menuda máquina de chaval Pero bueno Pues con mi partida Y lo que evidentemente Vamos a intentar Es quedar primeros Por delante de él En cuanto a bajas En cuanto a muertes Pues tampoco podremos hacer demasiado Porque ya hemos matado un chorro de veces Pero ya sabéis que yo Cuando voy envenenado Pues voy envenenado Madre mía Que se han quemado Y me han quemado a mí tío Y me han quemado a mí Y sale una nodriza Estas son las partidas Que molan Y el compañero No me deja salir tío Estas son las partidas que molan Nodriza hostil O sea Yo me he sacado los raps Y esta gente se ha picado Se ha sacado una nodriza Y digo Pero que me estás contando chaval Nos vamos por aquí Y evidentemente Alguna con la nodriza Pillaremos O sea Nos van a dar Hasta en el carnet de identidad Pero la partida Tiene que estar ganada Cuidadito Perfecto Defensor muerto Ojito chaval Que nos metemos por aquí Le digo Eh ¿Dónde vas compañero? Este es compañero Este es compañero Me revientan por detrás No pasa nada Madre mía niño Como nos estamos Poniendo B A partida Ojo la nodriza Que me va a explotar el culo Vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Por aquí Perdiendo B Y han tomado B Un hook Y nos hacemos una doble Con la mina trampa Vamos a intentar tomar B De nuevo A ver si la recuperamos Aunque esté la nodriza Por aquí Cuidadito Madre mía Como pillas tío Como pillas niño Como pillas Ojo Me meto para abajo Y digo Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Pero yo quiero tomar B Vale Al menos Le he dejado al compañero Algo fácil ahí también Vale El compañero está intentando Tomar B Nosotros nos vamos Por aquí Me revientan el ojete tío 173 A 167 Partida súper intensa Madre mía Por favor El dardo El dardo tío El dardo Esa racha Que yo no mato a nadie Y este tío Se ha reventado A 5 con el dardo Ojo que lo tengo Cago la leche Que me queda bloqueado Con el coche Por favor Por favor 176 A 173 Ojito Que tengo un tío aquí Y yo soy así Vale Hay un tío abajo Vale Ojo Me quedo aquí Escondidito Y tomamos B Tomamos B Prefight Vale, vale Hemos tomado B Hemos muerto Por eso muero tío Porque yo voy a por los putos objetivos No voy a matar Que también Que también Pero siempre quiero ganar Siempre Ojo Vale, vale, vale Ya vale Defendiendo B O sea Ya veréis Cuando acabe la partida La cantidad de defensas Que nos hemos hecho Porque yo lo que quiero Es ganar la maldita partida Y no como la gente esta Que solo va a bajas muertes Maldita sea Ojo Vale, no hay nadie por ahí No hay nadie por aquí Ojo Detrás Vale Vale, vale, vale Aguantando B Pero como unos campeones Eh chaval Aguantando B Como unos campeones Vamos para allá Vale Y este Venga Perfecto Perfectísimo Centinela Reforzado Aliado Nos metemos por aquí A ver si encontramos a alguien Madre mía ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ojo Madre mía Me ha pegado Se la ha llevado La mira trampa Tío Es como Ah, madre mía Tiro la mira trampa Y ya está 65, 36 Chavales 25 defensas 25 defensas Pero bueno Os voy a dejar La parte final Aparte que este Bueno, ha matado un tío Y ya está Se ha acabado la partida No pasa nada Pero os voy a dejar también Un poquito Para que veáis Pues que realmente Es mi récord Como os pondré Por el título Las 65 bajuelas Bien ricas Madre mía Han ardido los cimientos 200 a 190 6.940 puntos Vaya festival Chavales Lo he pasado Cojonudo Echando esta partida La verdad es que Hacía tiempo Que tenía ganas De echar esta partida Y dejarme de pistolitas Y de historias Y de francotiradores 65 36 7 Tomas 25 defensas 25 Pero bueno 25 El Wisconsin Este Mira 18-51 Se ha puesto pino Que se ha hecho La última baja De la primera ronda Y se ha emocionado Y le hemos pegado 51 bajuelas Riquísimas entre todos Así que Vamos a ver Cómo acaba la partida Vamos a ver Cómo han acabado Los resultados Espero que Bueno Ya veis que Os tengo un poquillo Abandonados Esta semana Solo he subido un vídeo Pero como os dije En el anterior vídeo He cambiado de trabajo Salgo un poquito más tarde Mi mujer está en casa Pues bueno Cositas que van pasando Pero bueno No os preocupéis Que yo sigo echando partidas Lo único que Las grabo Un poquito más tarde También quiero subiros Un poquito más de calidad Así que nada Vamos a ver Cómo acaba esto 65-36 Chaval 65-36 Pues bueno Si os ha gustado el vídeo Me gusta favoritos Nos vemos en el próximo Benplay Un saludete Y chao chao